Tengo una baraca Con cuarenta cartas Que ayuda a librarme De cualquier traición Traiciones se dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Si es el rey de copas En carta primera Me anuncia parrandas Con algún amor Si es la sota de oro Es una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Ya se que me dicen El enamorado Allá en el rancho Donde yo nací Porque ya soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sí No cargo secretos De la magia negra Ni huesos de muertos Para enamorar Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me da de igualar Ahí les va muchachos En mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios No se les olvide Que todo en la vida Tiene su movida Se fue el movedor Se fue el movedor Por favor Ven a los que les vi